Chucha, se viene... El atraco Ay Ay, ¿qué es eso? Este Eh, ni si Hostia, ¿ya está? Jajajaja Ahí ya, ahí ya está ¿Están aquí Toro? Sí Ya, cuando quede un segundo o dos segundos, ponte a bailar ¿Por qué? Uh, Kratos Uy Aguanta Listo 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 Ya, eh, acá, acá, acá Pero todavía no llega el... Ya, entonces caigamos allá Crack ¿Ya tienes esto? Me tiré aquí Aquí al lasco, aquí sí Mira, yo creo que caigamos aquí Ay, mi madre ¿Te compraste esa de la Delta? La tenía hace rato, no sé de cuándo Uy, que le anciana de Francia Uy, yo también la tengo Pero esa es la de los grafiteros, po Sí ¿Pero la tenía? Eh Oh, ojo ¿Qué es esto? Uy Uy, ¿es de cuatros? Eh Eh ¿Qué es eso? Esto es que tiene la llave Este es que tiene la llave Ya Uppene Eh, ni se te dañó Nooo Nooo Bueno Ya pares Uuuuuh No, 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 no No toques nada Notiamos primero Porque Si estamos en una zona de dos Cuidadito eh y esta de... la de la pruna esta con palta ostia uuuy mi oso y ahora si, cual voy a elegir, uno solo ya yo ninguna porque yo ya tengo elegir voy a llevar este run board ya mate tu llévate la mk7 bueno tenemos que irnos pero 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 porran hijo del chamaco creo que nos pueden estar esperando eh arriba nos están esperando, nos están esperando no, deben ser estos tipos hay sobrado? si uy, le pegué con el flanco sin querer ascensor, ascensor aquí, aquí si claro tiene una pinta que nos están esperando no vamos chicos es hora de salir de la pobreza les damos un auto ostia y esto? va a saltar uy, este es de nuevo no? si, como un un cepo no no cabro, retocede que pasa? adelante por la calle ay ah, hay quien se la maica, la maica, la maica, la maica se imparen jejeje, porque esta mas ojo alguien necesita munición eh atrás pero vengo, reto, reto, reto ahí está y atrás nuestro oye, la hueá mala o sea no le pillo eh tripe, tranquilo no le he pillado al truco no le he pillado al truco aquí está claro, está con B le hice munición what? eh, ahí hay munición de rifle eh, munición de rifle alguien no? oye eh ¿dónde? 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 ¿qué? 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 ahí ahí vamos a ver esto esto tiene cargas o es así, no? es de un tiro como eso está? no, lo tiráis po lo tiráis, manténlo presionado ostia ah y después hace escucha, ¿por qué nunca me salen? pues yo daño media varosca casi eh, munición de asalto que alguien tiene toma eh izquierda, izquierda, izquierda frío allá, allá al fondo, al fondo ¿dónde? ah cosa madre es muy bueno está armado pero que todavía no entiendo bien esto del truco por eso se adelanta o hacia abajo hacia arriba hacia arriba y después caer aaaah y después caes po como... por eso tiene como un puño atrás eh no me apoyan se me oyen, ahí oyen ¿dónde? 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 aquí, se marqué ah, no lo veo la cuestión tiene... es como que... es demasiado preciosa con respecto a la anterior oye, mira, ¿qué es eso? ¡se oyen, vete! ¡cócalo! 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 Mira, aquí hay una antena ¿dónde le dicen? ¿dónde le dicen? ¿dónde? ¡cócalo! ¡cócalo! ¿puedes ver los próximos círculos? ¡cócalo! ¿dónde? Mati, ¡curre para acá! ¡Te viene gente! ¡Te viene gente! ¡Te viene gente! ¿Qué? ¡Ay no! ¡Cabro estoy muerto! ¡Estoy muerto! ¡Ningura pensé! ¡Asistencia! ¡Aquí hay uno! 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 ¿Está ahí con el sniper? ¡Ahí viene otro tipo! Eh recógeme en cuestión... ¡Mati! ¡Vamos! ¡Mati! ¡Vací hay uno! ¡Con él! ¡Con él! ¡Mati! 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 ¡Tienes tu ayuda! ¡Mati! ¡El ruta en la casa! ¡Tómatele sorvete! ¡Sorvete! ¡Sorvete! ¡Pero cuidado que está loco! ¡Está reviendo! ¡Cáele! 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 ¡Ahí! ¡Ahí! ¡En él! ¡En él! ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡Reguíbelo! 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 ¡Vamos! Hemos vuelto de la mu... ¡Uy! ¡Gente! Ya pero tú caes en tu loot O como... Ya no tengo con qué moverme ya... ¿Alguien tiene un sorvete? ¿Alguien le queda un sorvete o algo? ¡Arriba! 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 ¡No sé de dónde! ¡Arriba dónde! ¡Me llegó uno de arriba! ¡No me caché dónde! ¡Para acá! ¡Vete! ¡Pete! ¡Que estoy que... ¡No! ¡No me cames! ¡Jurame! ¡Re! ¡No! ¡Arriba! ¡Ayúdalo, Mati! ¡Gustia! Mati... ¿Qué estás haciendo? Ajá. Llegaron unеко... ...que tu... ...que tu... ...que tu... No, 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 no. No, 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 no. No siguen, están leyendo las rezas. ¡Cabras conmigo! Claro, necesito ayuda, necesito ayuda, necesito ayuda, estoy tocaísimo. Me cuero, me cuero. Cuérame, cuérame, cuérame. No, 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 atrás, atrás, está arriba de la casa. Está arriba de la casa, está arriba de la casa, está arriba de la casa. 105, 105. 105, eso fue, eso fue, tiro, tiro, tiro. ¡Taca, taca, taca, taca! Está ahí, 105, 105, 105. ¡Cabrón, no te llaman! ¡Me quedé sin bala! Está escondido, está escondido, está escondido. Se está tomando cosas. ¡Eeeh! 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 Toma. La co... ¡Ya! ¡Resultados! ¿Quién tiene municiones? ¿Es fácil? Vamos, vamos. Ya, vamos, directo hacia la boca del... ¡Tengo, tengo llaves! ¡Tengo llaves! Tengo Níctor. Yo no tengo salud. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos para acá, taca! Le bajé el escudo... Le bajé el escudo... Le bajé el escudo... Le bajé el escudo... Y... ¡Está aquí! ¡Vamos! 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 Fuera de zona, va por ahi, va por ahi 120 Se lo pegaste Si Toma, toma, toma Eh, eh Bájense, bájense, bájense Bájense, bájense A ver Toma, toma, toma Bájense, bájense Me estoy furando Me bajé uno, me bajé uno Bájense, bájense Cuidado ¿Va atrás? Cabro, cabro, cabro Tenemos gente Todo en low No, hay un sniper, no, no, cabro, cabro, ahí vas, ahí vas Vamos, 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 vamos Vamos a seguir Sí, voy a escuchar Aquí hay más de esta Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está el ruido Viene, viene, viene uno, viene uno aquí, cabro, viene Tienen que irse, cabro, tienen que irse Vienen pa' acá, vienen pa' acá Vicky, vienen pa' acá Vicky, vienen pa' acá Sal a acá ¿Por qué? Para sopar, click Aquí hay uno Tiene que tener el nek para poder Me voy a dedicar a subir, ¿eh? Me voy a dedicar a subir, ¿eh? Otra vez, ¿eh? Estamos frente a la zona No veo nada Ah, ahora no se ve ¿Quién? ¡Para atrás, para atrás, para atrás! ¡Para acá, para acá! ¡Tíralo, tíralo, tíralo! ¡Para! Es que estamos... Es que están atrás nuestro, venga Es que están subiendo Venga, venga, chicos, venga Venga, venga, venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga No están campeando, por eso... Toma, hace aquí Oh, tengo una gana de aquí Pero no tengo guía Vale Voy a quitar un sub Están disparando Hay el disparo aquí también Hay el disparo aquí también Vamos a disparar nuestro Ve 120 120, 120 Oh, me pegué uno solo, güey El único que pude apuntarle, güey No No... Uy... Vienen, vienen ¿Dónde, dónde? Ahí Muy lento, ¿no? Si, si, si Están ahí, están ahí, están ahí, afronta, eh Y... Tierra No, ¿por qué? Le pegué, le pegué Le pegué a varios Cuidado que nos pueden estar viendo desde las ventanas De hecho creo que nos están viendo desde las ventanas Chucha, ahí me caí Baja, 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 baja Baja, 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 baja Mati, no te quites quieto, hombre No, me caí ¿Está con el knife, tío? Cuidado, se va viendo ahí con el knife Sin tiro No, me caí Está aquí Ok Fue muy bien Fue muy bien No sé quién mató Quedan dos Aquí No digo, no hay ni un knife Está aquí, está aquí Fue vos, fose vos, wio Fue, está aquí ¡Claro! ¿Puedo no salir la trompeta? ¡VICTORY! No me quedan aquí bien Gracias Empezamos muy mal y la ganamos mucho ¡VICTORY!